El problema que se va a resolver nos dice lo siguiente, el reactivo A se descompone de acuerdo con el siguiente esquema, A que nos da R en una reacción 1 con una constante de velocidad de reacción K1 y A que nos da S en una reacción 2 con una constante de velocidad K2. En la primera parte del problema tenemos que determinar K1 y K2 si en 15 minutos se obtuvo un rendimiento de R de 60% y una concentración de A de 0.05 gramos mol sobre litro partiendo de una alimentación con este 0.05 gramos mol sobre litro de R y 0.5 gramos mol sobre litro de A. Entonces vamos a hacer lo siguiente para resolver el problema. Vamos a considerar que la reacción primero pues que la reacción es elemental, vamos a decir si las reacciones son elementales tiene lo siguiente. Va a tener primero este balance de materia para el reactivo A nos va a decir que el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a K0 por sea elevado a su orden de reacción, perdón a su coeficiente estequiométrico que es de 1, por eso nos quedaría así. Bien, tenemos que para R la velocidad de generación de R, o sea el cambio de la concentración de R con respecto al tiempo va a ser igual a K1 por sea. Y con respecto a S el cambio de la concentración de S con respecto al tiempo va a ser igual a K2 por sea también. Nada más para que quede asentado, K0 igual a K1 más K2. Entonces estamos considerando que el orden de reacción es igual a 1, N es igual a 1, ¿sí? Entonces aplicando el método integral para el consumo de A, el reactivo A, se obtendría lo siguiente. ¿Qué es lo que se obtiene? Pues se obtiene... Se obtendría esto, ¿no? O sea simplemente estamos aplicando el método integral, separando variables, integrando, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos esto de aquí. Voy a ponerlo de esta forma para que se vea mejor. Y entonces, como conocemos la concentración inicial de A, conocemos que a un tiempo de 15 minutos la concentración de A también es posible despejar a K0, ¿sí? Y vamos a decir dónde tiempo es igual a 15 minutos. ¿Qué sucede a los 15 minutos? Pues el problema nos indica que la concentración de A es igual a 0.05 gramos mol sobre litro o mol sobre litro. Es indiferente. Vamos a escribirlo como gramos mol sobre litro. Y también nos dice que esto es cuando la concentración inicial de A era igual a 0.5 gramos mol sobre litro. Entonces, pues será factible despejar... Bueno, lo ponemos así aquí. Podemos despejar de aquí a K0, ¿sí? Podemos decir aquí, por lo tanto, K0 va a ser igual a esto que está multiplicando, pues va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Entonces, simplemente nos quedaría logaritmo natural de C a 0 sobre C a dividido entre el tiempo. Entonces, sustituyendo los valores, tendríamos que esto sería igual al logaritmo natural de... vamos a escribir los valores tal cual. Si a 0, 0.5 gramos mol sobre litro sea a los 15 minutos quedaba 0.05 gramos mol sobre litro y esto era a los 15 minutos. Por consiguiente... K0 que se obtiene de esta ecuación sería igual a ¿cuánto? 0.1535 0.1535 Como es una ecuación de velocidad de primer orden, las unidades van a ser de tiempo a la menos 1. En este caso, las unidades de tiempo son minutos, por consiguiente decimos que son minutos a la menos 1. Ya tenemos el valor de K0. Bueno, para poder determinar K1 y K2 tendríamos que hacer primero el cálculo de la relación R2 entre R1. ¿Sí? Perdón, R2-1. Esto de acá. Sin embargo, pues, ahorita no conocemos así como tal la concentración de S. No conocemos la concentración de R. pero se puede estimar. ¿Cómo se puede estimar? A, pues, este... Tenemos que los... que se ha establecido que los rendimientos, por ejemplo, es este... nos dice que los rendimientos de los productos... bueno, los rendimientos de los compuestos que están ahí involucrados, A, R y S, su sumatoria es igual a 1. El rendimiento de A, por ejemplo, pues, puede sonar así un tanto extraño, pero es la concentración de A entre la concentración inicial de A. El rendimiento de R es la concentración de R entre la concentración inicial de A. y el rendimiento de S es igual a la concentración de S entre la concentración inicial de A. Nos dice el problema que el rendimiento de R es de 0.6. Sí, entonces, partiendo de esto, aquí este... bueno, aquí lo tendríamos indicado, podemos hacer un balance de materia para poder determinar cuál sería el rendimiento de S y, por consiguiente, poder establecer cuál es la relación esta R2-1, como hemos visto anteriormente. Para esto, vamos a decir que hacemos primero el cálculo del rendimiento de A. Y esto lo vamos a obtener de esta manera. Y entonces decimos que el rendimiento de A es igual a la concentración de A en cierto tiempo entre la concentración inicial de A. Y esto va a ser igual a los 15 minutos, pues bueno, tendríamos que la concentración este de A era de 0.05 mol, o gramos mol sobre litro, y la concentración inicial es de 0.5 gramos mol sobre litro. Esto, por consiguiente, nos da que el rendimiento o, pues sí, vamos a decir rendimiento de A a los 15 minutos es de cuánto? 0.1. 0.1. O bien, podríamos decir que es del 10%. Y ahora decimos que cómo este, la sumatoria de los rendimientos, sí, vamos a decir cómo, bueno, lo anotamos de acá directamente, esto es igual a 1. entonces, tendríamos que el rendimiento de S va a ser igual, bueno, vamos a ponerlo así primero, que el rendimiento de A más el rendimiento de R más el rendimiento de S es igual a 1. Por lo tanto, el rendimiento de S sería igual a 1 menos el rendimiento de A menos el rendimiento de R. Y entonces, esto podemos decir que es igual a 1 menos el rendimiento de A que fue de 0.1 menos el rendimiento de R que nos dice que es del 60%, o sea, 0.6. Y entonces, tendríamos el rendimiento de S sería igual a cuánto? 0.3. 0.3 o 30%. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues bueno, ya tenemos rendimiento de A, tenemos rendimiento de R, tenemos el rendimiento de S y entonces, pues vamos a poder determinar lo siguiente. Podemos determinar la relación R21, que es esto de acá. o bueno, antes de antes de determinarlo, vamos a hacer mejor a calcular las concentraciones. Sí, vamos a decir cálculo de R y S. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de la definición de los rendimientos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que se sabe que el rendimiento de R es igual a CR entre C a 0. y esto, pues lo tendremos acá que era igual a 0.6. Por consiguiente, la concentración de R va a ser igual al rendimiento de R por 0. O sea, que esto va a ser igual a 0.6 por 0.5 gramos mol sobre el litro. ¿Y esto es igual a cuánto? 0.3 0.3 Sí, va a tener unidades de gramos mol sobre el litro. Y también se sabe que el rendimiento de S es igual a la concentración de R entre la concentración inicial de A. Y esto lo hemos determinado aquí que era igual a 0.3. Por lo tanto, la concentración de S es igual al rendimiento de S que multiplica a la concentración inicial de A y esto pues es igual a 0.3 que multiplica a 0.5 gramos mol sobre el litro. Ya que esto es igual a cuánto? 0.15 0.15 Profesor, donde dice R S igual a CR no tendría que ser CS. Tienes razón, ahorita lo corrijo. Gracias. Gracias. Aquí es S. Gracias. Bueno, entonces como ya tenemos las concentraciones de R y de S a los 15 minutos, pues vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a decir cálculo de R21 que es el cálculo de la relación de velocidad entre la reacción de la reacción 2 con respecto a la reacción 1. que la teníamos expresado de la siguiente manera. Esto de aquí. De esta forma. Entonces, conocemos la concentración inicial de S. Sí, no se está alimentando, por lo tanto es de 0. La concentración de S en los 15 minutos pues es de 0.15 gramos mol sobre litro. La concentración de R es de 0.3 gramos mol sobre litro y se tiene una concentración inicial de 0.05. Entonces podemos calcularlo. Vamos a decir que entonces esta R21 va a ser igual a lo siguiente a lo siguiente. Vamos a colocar aquí esto y decimos que la concentración de S a los 15 minutos es de 0.15 menos la concentración inicial de S inicial que no se tenía, entonces es este 0, ¿verdad? Con unidades de gramos mol sobre litro. aquí tenemos la concentración de R a los 15 minutos que fue de 0.3 como vemos acá menos la concentración inicial de R de ahí si se alimentó un poco que era de 0.05 y esto sería gramos mol sobre litro se cancelan las unidades y esto nos queda pues sin unidades ¿no? a dimensional y esto ¿cuánto nos da? 0.6 0.6 y ya nada más muy bien entonces ya con esto podemos calcular este K1 y después pues podríamos calcular K2 ¿cómo vamos a calcular K1? vamos a calcular K1 a partir de esta relación ¿sí? entonces nos la vamos a llevar así vamos a calcular de K1 a partir de esta ecuación y para el caso en específico de nosotros pues la podemos este reducir ¿verdad? esa es la ecuación general como nada más tenemos dos reacciones pues esto se reduce a esta parte y aquí pues le decimos que sabe para decir que lo sabemos y entonces tendríamos esto si ha determinado el valor de K0 lo determinamos por acá al principio ¿verdad? que daba 0.15 35 minutos a la menos 1 entonces lo sustituimos así entre 1 más R21 donde la R21 fue de 0.6 por consiguiente 1 sería igual ¿a cuánto? 0.0959 muy bien y también va a tener unidades de minutos a la menos 1 así entonces ya tenemos el valor de K1 podemos decir acá la constante velocidad de reacción de la reacción 1 es pues esto 0.0959 minutos a la menos 1 ahora podemos hacer el cálculo de K2 ¿cómo vamos a hacer el cálculo de K2? vamos a decir que considerando lo que ya habíamos planteado anteriormente que R21 es igual a K1 entre K2 esta parte de acá como ya conocemos el valor de K1 y conocemos el valor de R21 pues simplemente este despejando pues tendríamos que K2 es igual a R21 que multiplica K1 vea que esto sería igual R21 que es de 0.6 por el valor de K1 que se acaba de determinar por acá y que es de 0.0959 minutos a la menos 1 esto nos lleva a tener que K2 igual a ¿cuánto? 0.0575 0.0575 con unidades de minutos a la menos 1 entonces pues bueno aunque suene repetitivo podemos decir que la constante de velocidad de reacción de la reacción 2 es 0.0575 minutos a la menos 1 y con esto pues bueno podríamos decir que hemos terminado el inciso A donde ya tenemos los valores de K1 y de K2 ahora considerando esos mismos valores de K1 y de K2 si la reacción fuera en serie como nos dice el inciso B hay que determinar la concentración máxima el tiempo en el que se logra la concentración máxima de R y cuál es dicha concentración máxima de R ¿verdad? entonces vamos a decir que para una vamos a hacer aquí parte mejor una reacción en serie con N igual a 1 se tiene se tienen estas llamémosle relaciones útil ¿sí? bueno vamos a poner primero la concentración máxima es decir se tiene que la concentración máxima R es y que sería pues esto de acá conocemos sea 0 sea 0 ya que nos dice que sea 0 es de 0.3 conocemos K1 porque fue lo que se estimó previamente conocemos K2 también entonces decimos donde nada más para reafirmarlo K1 sea 0 es igual a 0.3 gramos mol sobre litro K1 vamos a anotar vamos a anotar K2 entonces pues sustituyendo si a 0 es este 0.3 gramos mol sobre litro K1 vemos que son las mismas unidades ya no voy a escribir las unidades se cancelan entre sí pero aquí sería 0.0959 K2 0.0575 aquí nuevamente K2 0.0575 y tendríamos aquí K2 menos K1 entonces sería 0.0575 menos K1 0.0959 y la concentración máxima de R entonces sería igual a ¿cuánto? hay que tener cuidado con los paréntesis sobre todo me da 0.1395 0.1395 0.1395 muy bien y tendría unidades de gramos mol sobre litro vamos a decir que la concentración máxima de R máxima de R es de 0.1395 gramos mol sobre litro y entonces ahora hay que calcular el tiempo el tiempo en que se alcanza dicha concentración es este de aquí entonces sería esto nuevamente conocemos los valores de K2 y de K1 aquí los tenemos entonces pues vamos a sustituir ¿verdad? vamos a decir que el tiempo asterisco que es el tiempo en el que se alcanza el máximo igual al logaritmo natural nuevamente no escribo las unidades ya que este pues son minutos que van a cancelar entre sí en esta parte aquí nos quedarían minutos como están dividiendo este minutos a la menos 1 como está dividiendo el minutos a la menos 1 pasaría hacia arriba multiplicando y nos quedan las unidades de minutos pero bueno entonces sería logaritmo natural de K2 entre K1 o sea 0.0575 entre 0.0959 esto entre K2 menos K1 o sea 0.0575 menos 0.0959 de tal manera que entonces este asterisco sería igual a cuánto 13.3209 0.09 minutos entonces podemos decir que el tiempo en que se alcanza una concentración una concentración máxima de R es 13.3209 minutos o sea por ejemplo si esto lo vemos aquí de manera gráfica este tiempo sería aquí donde se ha alcanzado la concentración máxima de R justo en esta posición mediante algunos este balances o sea por ejemplo como conocemos K1 y K2 y conocemos que el orden de reacción es igual a 1 sería factible o posible determinar la concentración de A en ese tiempo en ese momento aquí y con un balance de materia podríamos determinar también la concentración de S si es algo que no nos están pidiendo pero así se podría realizar lo que nos piden es determinar el tiempo en el que se tiene un rendimiento del 80% de S esto de acá tiempo en que se lograría un rendimiento de S del 80% entonces como lo vamos a determinar vamos a decir que el rendimiento de S se calcula con que se va a calcular con esta expresión de aquí larga ¿verdad? un tanto laboriosa pero bueno y un tanto compleja en cierto sentido ya que este pues vamos a ver ahorita cómo nos queda vamos a ir sustituyendo valores ¿sí? se calcula con esto entonces para un rendimiento vamos a ponerlo así directamente para un rendimiento de S igual a 0.8 porque es este el 80% se tiene lo siguiente entonces aquí vamos a decir que esto vamos a ponerlo esto va a ser igual a 0.8 y hay que sustituir ahora los valores de K2 y de K1 ¿verdad? y vamos a realizar algunas operaciones para simplificar la ecuación sustituyendo los valores de K1 y K2 tendríamos esto sustituimos los valores sabemos que K2 era 0.0575 como lo habíamos este resumido por acá en esta parte aquí podemos ver si a 0 también lo necesitamos que es de 0.3 entonces no voy a sustituir las unidades para que no se haga muy este largo ¿verdad? son minutos a la menos 1 se van a cancelar entre sí y las unidades de S a 0 son gramos mol sobre litro y este y pues también se tendrían que cancelar entre sí entonces pues vamos a tener a ver déjenme checar aquí una cosa está bien vamos a calcularlo así por ahora entonces K2 es 0.0575 575 menos K1 que es 0.0959 aquí tendríamos que sería menos K1 que es 0.0959 aquí sería K1 por si a 0 K1 este va a ser este ¿cómo se llama? 0.0959 sea 0 0.3 aquí sería otra vez este 0.0575 menos 0.0959 menos K2 K2 es 0.0575 entonces pues bueno quizá aquí sería factible todavía reducir este término de acá o sea para tener una expresión matemática un tanto más simple no tan compleja sigue siendo compleja pero menos entonces esta operación de aquí ¿cuánto es? esta de acá tendrá un número negativo ¿verdad? pero pues no importa menos 1.4974 4 y como es menos con este menos va a dar más aquí este de aquí ¿cuánto sería? profesor yo tengo una duda ¿sí? ¿por qué sea 0 es igual a 0.3? porque así no lo indicaba el enunciado del problema considerar que se alimenta el compuesto A con una concentración de 0.3 gramos mol sobre litro por eso aunque para calcular K1 y K2 hayamos ocupado 0.05 sí sí porque esa es otra cosa distinta o sea recuerden que K1 y K2 no depende de las concentraciones de los reactivos ni de los productos ¿sí? ok gracias sí entonces estábamos en esta parte aquí teníamos los valores a la mano de si a 0 K1 y K2 ¿no? por lo que se pueda requerir entonces esto de aquí ¿cuánto da? también va a dar un número negativo y más por menos pues va a dar menos me da menos .7492 92 muy bien entonces ¿qué es lo que resta por hacer? pues a a partir de esto hay que despejar y calcular el tiempo obviamente no se puede despejar tan simplemente ¿verdad? entonces pues habría que aplicar un método numérico o bien en su calculadora pues encontrar la raíz yo por lo pronto nada más digo despejando se obtiene el tiempo sería igual a cuánto ¿cuánto? ¿cuánto? qué bien les efe te la les efe es Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No le dio a nadie? ¿Aún no? No, no profesor, no. A ver, vamos a hacerlo, aquí en Excel, una adversidad. ¿Qué es lo que tendría que hacer aquí? Aquí, por ejemplo, yo propongo un tiempo, siempre con esto, pues calcularía, o sea, la podré igualar a cero, o sea, por ejemplo, 1 más 1.44, 74 por la exponencial de menos 0.0959 por el tiempo, que es esto, menos 0.7492 por la exponencial, menos 0.0575 por el tiempo, que es esto. Y eso me tendría que dar 0.8. Aquí, pues si lo hice bien, no me da, 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 no me da ahí no baja, yo supongo, a ver, 1, 1.65, ok, en 50, 0.99, en 50, 0.97, en 20, 0.99, 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 0.99 que no está bien en esta ecuación. Aquí, por ejemplo, pues que esto tendría que ser igual a 0.8 y no se va a encontrar una solución. Para encontrar una solución, tendría que ir, por ejemplo, aquí a Solve y decirle que esta celda quiero que sea igual a 0.8 cambiando esta celda de acá. Entonces no me va a encontrar solución. Exactamente. Hay algo que no está bien en esta ecuación. Voy a checarlo. No sé exactamente qué es lo que sea, pero hay algo que no está bien. Muy probablemente al hacer el despeje, aquí, porque lo que me llama la atención es esta sea 0 de aquí, o sea, esto como que me está haciendo ruido. En cierto sentido, creo que no tendría que ir. Por ejemplo, si se lo quito aquí, entonces al quitarle este 0.3, ¿cuánto me da esta parte? Ya no me da 0.7492, me va a dar otro valor. Menos 2.4974. A ver, creo que eso es lo que pudiera estar mal. Se me hace que eso era el problema. Porque lo grafiqué como está y nunca toca el eje X. Sí, es probable, porque este se ve aquí, por ejemplo, no sé, en esta parte de aquí, pues a lo mejor ya le podría decir que me lo resuelva, así como lo había puesto acá, que esto lo iguale a 0.8, cambiando el E7. Ah, y ahora sí ya encontró valor, que sería a los 41 minutos. Sí, de acuerdo a esto. Ya si lo graficas, pues ya lo podrías ver. Entonces, aquí vamos a corregir esta parte, en esta ecuación. Muy probable, ah, bueno, aquí ya no. Aquí sí se cancelan entre sí. Aquí ya no tendría que ir esta hacia 0. Si nada más va esto, lo corrigen. Ahí en la presentación que tienen, lo vamos a corregir en el problema. Y estaría dado de esta forma. Si nada más. Entonces, aquí ya no lleva esta parte. Entonces, vamos a decir que despejando, hagan la prueba y verán que se obtiene a 41.7 minutos. Y concluimos que se alcanza un rendimiento del 80% de ese, en un tiempo de 41.7 minutos. Y con esto, pues terminaríamos el problema.